Y en el Valle del Cauca tampoco escampa. Se encuentran incomunicados los campesinos de los municipios de Palmira y El Cerrito. Los derrumbes en las vías impiden el paso de sus productos. Las precipitaciones generaron que gran cantidad de material de una montaña colapsara e impidiera el tránsito de campesinos entre los municipios de Palmira y El Cerrito. La emergencia se presenta en el corregimiento de Tablones. Entre tanto, en Ginebra, al menos 18 derrumbes tienen comunicados a campesinos de varias veredas con el casco urbano. En la zona se presentó una avalancha, lo que agudiza la situación. ¿Cuántos derrumbes hay de qué gran hora están arriba? De aquí más arriba está el de acá de Doña Amanda, el de Marrián, Doña Amanda Andera, la fundación primero, la cañada y el de arriba de Doña Rubio. Maquinaria Amarilla llegó a la zona para remover el material y permitir el tránsito de labriegos con sus productos agrícolas. Aquí tenemos tres veredas incomunicadas en este momento. Este es el derrumbe más grande que tenemos en este momento. En Buenaventura continúa la emergencia por el desbordamiento del río Anchicaya en zona rural. Al menos 200 viviendas, entre afectadas y colapsadas. En Yumbo, las autoridades realizan constantemente el monitoreo al río Cauca. En este momento se puede observar que efectivamente el agua está justamente en este punto donde no sé si alcance a observar ese árbol. La verdad, se vio muy rápido. Son 13 de los 42 municipios del Valle del Cauca que presentan emergencias debido a las precipitaciones de los últimos días.